¿Cómo has visto el partido? Pero había mucho centrocampismo, mucho despeje y demás, y bueno, al final un puntito, no viene bien, a ellos no lo sé, pero a nosotros no viene bien para salir del proceso. Erick, eres un jugador muy móvil, ¿qué aportas al equipo? ¿Qué crees tú que aportas al equipo? Aparte de la movilidad y demás, y los goles, yo, es verdad que sí me llevo un poco el mérito de los goles y demás, pero sí es verdad que sin el equipo yo no puedo hacer mucho, yo solo no puedo jugar si no tengo días conmigo, y bueno, y creo que gran parte del mérito es de ellos, no mía. Hoy has metido tres goles, ¿los recuerdas? ¿Recuerdas cada uno de los goles? Sí, los recuerdo, pero bueno, que al caso, todo es causa de ellos, no mía, yo solo estoy ahí para empujarles y demás, y bueno, tres goles más, un punto, y seguimos ahí. ¿Cuántos llevas en Liga? Creo que llevo unos 17, 18 goles, pero bueno, eso es lo de mente, o sea, lo importante es ayudar al equipo, da igual los goles que lleve, es igual. Fuerte. Bueno, muchas gracias.